Bien amigos de esta transmisión especial de Semana Santa, Telenor 2018, su primo Roberto Neris, en este segundo reportaje desde aquí, desde la novia del Atlántico, Puerto Plata. Les cuento que aquí el clima ha estado desde tempranas horas a la mañana, un poco nublado, han caído algunos chubascos moderados, pero como pueden observar detrás de mí, el mar se encuentra bastante sucio, por lo que ha limitado que los vacacionistas puedan bañarse en estas playas hermosas de Puerto Plata. Nosotros seguimos aquí prácticamente haciendo una cobertura en esta área del norte del país, para llevarles las informaciones y todo lo que acontece, principalmente en la parte de espectáculo. Vinimos a cubrir el concierto que se llevará a cabo mañana, sábado santo, en el anfiteatro de aquí de Puerto Plata. Estarán en escena el merenguero Toño Rosario, el salsero Davidito Cala, estará nuestro hermano y amigo Watson Brazován, también artista internacional de la talla de Tony Dice, se estarán presentando este sábado santo, es decir, el día de mañana. Dentro de los animadores está confirmado Aquiles Correa, que ya nosotros temprano le hicimos una entrevista, está también Michael Miguel Holguín, entre otros más que estarán disfrutando. Además, diferentes medios de comunicación se encuentran ya aquí en Puerto Plata, para hacer cobertura especial de esta transmisión y de este concierto que produce nuestro hermano y amigo Luis Medrano, del Emporio Medrano. Nosotros seguimos aquí en una combinación entre lo que es las vacaciones de Semana Santa familiar y también lo que es este trabajo de cobertura de lo que es esta Semana Santa Telenor 2018. Yo soy su primo Roberto Neris, reportando desde la novia del Atlántico, Puerto Alto Plata, gracias a nuestra gente de la estación Texaco, hermanos Díaz, mi hermano y mi amigo Roberto Díaz, siempre por el apoyo a todos los eventos y transmisiones de Telenor. Recuerda que tiene su sucursal en Luaguayo, ahí en la salida a Santo Domingo también, en la avenida Presidente Antónico Mán Fernández, nuestra principal, donde encuentra lavado, encerado, también todo tipo de combustible, gasolina, gasol, como también nuestro food shop, el mejor de toda la zona. Gracias a mi hermano Roberto Díaz y la estación Texaco, hermanos Díaz. Esta cobertura desde Puerto Plata para este especial Semana Santa Telenor 2018. Su primo, Roberto Neris. ¡Gracias!